Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la temporada 2021 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos ahora en este video, les quiero resumir a continuación como fue esta reciente temporada 2021 de Fórmula 1 Y bueno, ya todos sabemos que el ganador de este campeonato fue el piloto de Red Bull Racing Max Verstappen El primer piloto holandés que es campeón mundial en la historia de la Fórmula 1 Y bueno, además quiero decirle que Max Verstappen será el primer piloto desde el año 2013 que va a utilizar el número 1 en la Fórmula 1 Esto luego de haber obtenido su campeonato en esta temporada 2021 Y bueno, como sabemos Verstappen terminó segundo en Bahrein, también terminó segundo en Portugal y España Completó el 90% de la carrera al abandonar en Azerbaiyán precisamente Se retiró precisamente en Gran Bretaña y en Italia y además fue noveno en Hungría También recordemos que fue segundo también en Rusia y Turquía y también fue segundo en Sao Paulo, Qatar y Arabia Saudí Ganó precisamente en Emilia-Romaña, en Mónaco, en Francia, Estiria, Austria También ganó en Bélgica y en su carrera local el Gran Premio de los Países Bajos en Sambor que regresó este año Ganó también en Estados Unidos, México y después ganó la última carrera en Abu Dhabi donde ganó su primer título En segundo lugar, no, en segundo lugar quiero decir, terminó Luis Hamilton que ganó en Bahrein Fue segundo en Emilia-Romaña, en Portugal y España fue primero En Mónaco fue séptimo, décimo quinto fue en Azerbaiyán Segundo fue en Francia y Estiria y cuarto fue en Austria Primero también fue en Gran Bretaña, segundo en Hungría, tercero en Bélgica, segundo en Holanda Se retiró en Italia Fue primero en Rusia, quinto en Turquía, segundo en Estados Unidos y México Y ganó los grandes premios de Sao Paulo, de Qatar, de Arabia Saudí y fue segundo en Abu Dhabi Bueno, Valtteri Bottas, bueno, obtuvo su única victoria en su última temporada con el equipo Mercedes-Benz en Turquía Fue tercero en Bahrein, se retiró en Emilia-Romaña, tercero fue en Portugal y España En Mónaco se retiró también, fue décimo segundo en Azerbaiyán Cuarto en Francia, tercero en Estiria, segundo en Austria Tercero en Gran Bretaña, en Hungría también se retiró Décimo segundo en Bélgica, tercero en Holanda e Italia Quinto en Rusia, primero en Turquía Como yo ya dije aquí fue donde ganó, sexto fue en Estados Unidos Décimo quinto fue en México Tercero fue en Sao Paulo, se retiró en Qatar, tercero fue en Arabia Saudí y sexto en Abu Dhabi Bueno, como todos sabemos, Carlos Sainz por ejemplo obtuvo podios en Su primer podio del año fue en Mónaco, después fue el tercero en Hungría Donde terminó, obtuvo ese podio gracias a la descalificación de Sebastián Betel Tercero fue en Rusia y tercero también fue en Abu Dhabi Bueno, Charles Leclerc obtuvo solamente dos Charles Leclerc que fue séptimo en la clasificación Obtuvo pole position en Mónaco y en Azerbaiyán pero nunca obtuvo la victoria En Gran Bretaña estuvo a punto de obtenerla hasta que Hamilton lo superó y ganó él Se retiró precisamente en Hungría y bueno Y desde ahí no, bueno, desde ese momento no subió al podio Daniel Richardo terminó, ganó la carrera del Gran Premio de Italia Por ejemplo, el francés Esteban Ocon Voy a seguir, voy a seguir para Bueno, voy a seguir más Esteban Ocon Esteban Ocon terminó ganando la carrera Terminó ganando la carrera del Gran Premio de Hungría precisamente Es otro nuevo ganador Y bueno Bueno, y otro que también ganó una carrera fue el mexicano Sergio Checo Pérez en Azerbaiyán Bueno, eso es Eso es En cuanto a la Así fue esta temporada 2021 de Fórmula 1 y bueno Y además La próxima La pretemporada del año 2022 O sea, el próximo año Será 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 en los circuitos de Cataluña En el circuito de Cataluña en Barcelona, España Y también En el circuito Y también en Sáquir, en Bahrein Bueno, y además quiero decirles que La próxima La próxima temporada 2021 de Fórmula 1 Como todos sabemos Va a empezar el 20 de marzo En Bahrein Y bueno Y además Y además Incorporará un Gran Premio nuevo Que será el nuevo Gran Premio Miami Que como todos sabemos Se correrá en el Autódromo Internacional de Miami Y será en Miami Gardens Precisamente en el condado de Miami Day En el estado estadounidense de Florida Y bueno Y además Como sabemos Este circuito estará En los alrededores De el Estará en los alrededores Del Hard Rock Stadium Y bueno Y con esto me despido Adiós Que me fuera Chao